Un minuto, solamente un minutito, usted dijo que nunca ningún presidente va a comunicar la vacancia, la corte ha comunicado en mi caso particular, siendo yo presidente de la Corte Suprema de la Corte Suprema del 2008, completé el primer mandato de los mandatos a cinco años. Para no poner a mis compañeros de la Corte, le he autorizado al vicepresidente primero Raúl Torres XV para que haga saber al consejo de la magistratura de que yo en qué fecha estoy designado, aunque en mi decreto de designación no se menciona del periodo de cinco años, simplemente como anteriormente se estilaba, éramos designados sin establecer un periodo de mandato. Y también para no poner en aprietos al propio consejo del cual ya era miembro, porque se podía interpretar que por ser yo presidente de la Corte no se comunicaba y también el consejo iba a encontrarse en el aprietos que usted dice que si la Corte no comunica, ¿qué hace? Por eso yo he decidido que se comunique al consejo de que se acompañe mi decreto de nombramiento. Cuando en este consejo se consideró la situación, si mi cargo ya se ha llamado o no, yo no asistí por recuerdo y delicadeza y eso lo leyó en el aprietos. Yo le dejé en libertad a la Corte Suprema de Justicia y en libertad al consejo para que decidiera mi corresponda. Posteriormente yo tenía las decisiones que podía haber presentado. Así que se comunicó, señora, siendo yo presidente de la Corte. Mi caso particular. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Gustavo Mussi, muy brevemente, y espero que vamos a tratar el tema de la Corte de la Corte. Gracias, señor presidente. Este es el momento que nosotros debemos darles. guardar a esta institución con la palabra, el consejo de la humanidad. Y digo eso porque la institución que verdaderamente ha sufrido en demasía, atropello de toda naturaleza, ha sido esta. No quiero que malinterpreten mi expresión. Yo he escuchado aquí, cuando dice, se decía, de que el sistema de elección no existía, cuando está muy claro de cómo se debe hacer. Ahora, lo puso en la costumbre, de mucho tiempo atrás, comenzó a desvirtuar lo que la propia ley de este consejo dice y manifiesta. Para mí, más claro, agua. Yo no tengo ningún tipo de duda. ¿Cómo se debe hacer el llamado? Está titulado en la ley del consejo. ¿Cómo se debe hacer el consejo de la majestad? ¿Cómo se gana la inamovilidad? También está estipulado. Se necesita de dos confirmaciones. Después de haber pasado por el proceso, estipulado la ley del consejo de la majestad. Pero, los usos y costumbres nos han dicho que las cosas no eran así. Cuando el propio Senado, antes de ahora, no confirmaba o confirmaba. Y cuando la verdad es que debería haber pasado obligatoriamente por este título, a la cual nosotros nos hemos protegido. O cuando quisimos proteger, también hemos conocido el inmenso dolor que nos causa en su debido dolor. Yo he sido una de esas personas. Hay más. Vamos a hablar un poquito más. Si usted me permite, señor presidente. ¿Cuándo los jueces le tenemos que estar eligiendo o se va por su segunda? Tratar de tener nuevamente el cargo. Existe que obligatoriamente debe de entrar en materia. Yo he sostenido que él es una persona más que debe de ser propuesto por este consejo. Y que hay uno más del montón de abogados que se presentan para estar en efecto. Y sí, debo de decir, presidente, no quiero que se se ponga mal. Le hemos buscado, entre comillas, la manera diferenciada para que estos jueces hoy vayan por un carril diferente a los de ellos. Les he gastado de un lado y a la mitad de los dos. Y hoy al escucharle a mis pares, en esta sala puedo decir que efectivamente en un 50 y 50 por ciento las razones están del lado de cada quien. Por la disculpa que los nombres del doctor Saguero, al escucharle se queda convencido de la forma como él explica y nos dice. Y así también del otro lado, como lo he escuchado a el doctor Victor Núñez con la disculpa de tono. Y cada quien defendiendo, probablemente, mejor dicho, defendiendo lo que ellos creen que es la verdad. No digo que diciendo con amor, no. Pero dentro de lo que a mí nada me corresponde en la resolución de caractoria de la Cámara de Diputados, aquí no hay nada imperativo para tomar este consejero. Bajo ningún punto. Me manifiesta que la resolución número 824 de la Cámara de Senadores no ha destituido a ningún miembro de la Corte Suprema. Y eso es cierto. Por el otro lado, dice la potestad de destitución de ministros de la Corte Suprema de Justicia que corresponde a los Congresos Nacional debiendo iniciarse tal proceso en la honorable Cámara de Diputados y hace la noción a dos artículos de la Constitución Nacional. Por el otro lado, esta misma declaración quita la necesidad de que los partidos políticos a través de sus bancadas legislativas convoquen a una cumbre de sus líderes y quita para la elaboración de sus textos de sus ames, las eficiencias, que para la interpretación de las normas encuentran los operadores de justicia. parlamentarios y profesionales y un montón de normas. Yo debo decir, señores, la norma es clara y no es algo. Y se ha actuado mal antes de ahora. Yo creo que a partir de ahora debemos actuar mal y lo mal que se ha actuado buscarle una solución y una salida. Porque ahí está verdaderamente el problema que hoy estamos viviendo. Y piense que ha articulado esta declaración. Contuyo diciendo que este es el momento que nosotros debemos si en verdad queremos a esta institución que se llama Consejo de la Manitación Defenderlo debemos arruinarnos los pasos de los cargos y obedecer exclusivamente a la ley que rige los destinos de esta institución. Sin tener que mirar ni al Senado, ni a la Cámara de Diputados, ni a la Corte de Justicia. La ley está hecha en función a lo que debe de hacer el Consejo de la Magistratura y órganos de la Senación. Y se hace es todo. Gracias. Muchas gracias.